Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú ha montado un tráiler que funciona como consultorio ginecológico e irá recorriendo los diferentes barrios que conforman nuestra localidad. El objetivo de este servicio abierta a toda la comunidad es efectuar una campaña de prevención sobre patología cervical y mamaria. Por tal motivo se acerca a los ciudadanos la posibilidad de tener atención completa en el cuidado de su salud. Bueno, yo soy la doctora Verónica Antín, soy especialista en ginecología y obstetricia y estamos acá en el Centro Municipal de Salud Belgrano 4 de junio para brindarle a las mujeres la atención primaria de salud sobre el control ginecológico. Lo que estamos haciendo es una campaña de prevención sobre patología cervical y mamaria. Así que para eso las mujeres se deben acercar acá al barrio para la realización del papanicoló y la colposcopía y para el examen mamario complementario. A partir de ahí, obviamente, hacemos todo el interrogatorio, hacemos la pesquisa de enfermedades y la solicitud de algunos estudios complementarios para tener completo el control ginecológico anual que toda mujer debe realizarse. Bueno, esto surge a partir de la iniciativa de la doctora Mariana Galarraga en su inquietud de que todas las mujeres del municipio tengan la atención completa del cuidado de la salud y acercarnos nosotros a la población para que tengan mayor accesibilidad al control. Sí, sobre todo eso, igualmente las mujeres de este pueblo se acercan mucho al control, pero bueno, esperamos que muchas más se acerquen. Es muy importante la prevención de las enfermedades ginecológicas. La mayoría de las enfermedades son prevenibles, con lo cual, acercándonos al control, podemos evitar enfermarnos. El papanicoló, la paciente debe venir sin menstruación y sin haber tenido relaciones sexuales el día anterior. Consiste en la colocación de un espéculo en el canal vaginal y se toma una muestra de flujo del cuello del útero y eso se manda a anatomía patológica y el médico patólogo es el que nos dice, a través de una abstención de papanicoló, si tiene células benignas o malignas y además si hay algún otro tipo de alteración como algún germen específico, inflamación u otro tipo de alteraciones. Una vez que realizamos el papanicoló, a los 15 días tenemos el resultado de la anatomía patológica. Si ese resultado es normal, el control es anual. En el caso de que sea patológico, bueno, hay que ver qué tipo de patología tiene. Si es una patología inflamatoria, se tratará en forma clínica con algún óvulo, alguna crema o alguna indicación higiénico-dietética no más. Y si llega a tener alguna alteración celular, bueno, se verá qué tipo de alteración tiene. El paso siguiente seguramente es una exploración un poco más profunda con un cepillado endocervical o una biopsia. El papanicoló es un estudio que debe realizarse anualmente, siempre y cuando de normal. Si llega a dar patológico, a veces los controles tienen que ser un poco más cercanos. Si en la colposcopía, que es la visualización con una lente de aumento del cuello del útero, hay alguna alteración, que eso también lo hacemos acá en el móvil, bueno, se cita a la mujer a los 3 o a los 6 meses de acuerdo a la alteración que tenga. Y si no, es en forma anual. Vamos a estar acá en el camión los días jueves a la mañana de 9 y media a 11 y media y por la tarde de 3 y media a 5 y media. ¡Gracias! 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 Hormigonado Maipú, una obra para todos hecha por nuestra gente. El municipio de Maipú con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos iniciaron durante diciembre de 2013 el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado. Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron priorizando en el plan. Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna, en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castor Sociedad Anónima, radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú. Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. La subsecretaría de la producción del municipio de Maipú informa a todos los vecinos que a partir del 11 de mayo se está realizando la poda de árboles de todo el partido de Maipú. Este trabajo se lleva a cabo en forma conjunta con la cooperativa eléctrica de nuestra localidad con el objeto de preservar la seguridad de los trabajadores y de la población en general. Con respecto a la poda que se viene desarrollando, como estaba programado, necesitaría aclarar, porque he tenido varias consultas por el sistema de poda, es que como prioridad se ha dado este año por un proceso técnico, ustedes van a notar que en determinadas calles hay una poda más extrema que en otros lugares. Bueno, eso se debe a un pedido de la cooperativa eléctrica con respecto a las calles que vienen con las líneas de mediana y alta tensión. Eso tiene un principio técnico de hacer ese tipo de poda por problemas de seguridad, como entenderán, tan cerca las ramas de la línea pueden causar alguna descarga. Y también por la baja de tensión y otro tipo de inconvenientes técnicos, consideramos que es lo lógico para hacer en ese tipo de calles. Ustedes van a notar sobre Ramos Mejías, Julián Lynch y otras que son detalladas en un plano que tiene la Secretaría de Producción, son las que van a hacer ese tipo de poda. Con respecto a lo demás, se sigue haciendo, igual que venimos haciendo a través de los últimos años, que es una poda alta. Como es habitual, cuando se tenga la fecha de poda para la localidad de Las Armas y de Santo Domingo, va a ser transmitido por los medios públicos para poder establecer así, concentrar todos los reclamos que tenga la ciudadanía de esos dos localidades. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.